Hola, vamos a resolver este ejercicio, el 176, el valor de la álgebra del método de igualación del tema de sistema de ecuación. Como el método dice que es igualación, el método de igualación para resolver un sistema de ecuación debemos despejar una letra de las dos ecuaciones, llamémosle a esta ecuación número 1 y a la segunda ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 1, debo despejar una letra, la letra yo la elijo, voy a elegir la letra X y también de la ecuación número 2, debo despejar la misma letra. Si eligieron Y, deben también despejar Y de la segunda ecuación. Entonces, anotemos la primera ecuación, X más 6Y igual a 27, despejamos X, quiere decir que tenemos que dejar la sola X en el lado izquierdo, anotamos el 27 y el más 6Y que está sumando pasa a restar y tenemos despejado al valor de X. A este resultado le vamos a llamar ecuación número 3. El siguiente de la ecuación 2 debemos despejar X, entonces anotamos la ecuación número 2 y despejamos X. X está en este término de acá, entonces nos quedamos con ese término, anotamos el 9, esto que está restando pasa a sumar. Ahora, para que X esté despejado, debemos el 7 pasarlo a dividir, el 7 está multiplicando a la X, pasa a dividir, quiere decir que va a venir como denominador de todo lo que está al otro lado. Y tenemos la ecuación número 4. Una vez despejada una misma letra de las dos ecuaciones, debemos igualar los resultados, por eso se llama el método de igualación. Vamos a igualar la ecuación 3 con la ecuación 4, es decir, el valor de X que hemos obtenido en la ecuación número 3 con el valor de X que hemos obtenido en la ecuación número 4. Y posteriormente, si observamos, esta ecuación que nos queda es una ecuación de primer grado, donde nuestra incógnita es Y y procedemos a despejar Y. Este 7 está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todo lo que hay al otro lado. Acá nos va a quedar solamente 9 más 3Y. Voy a continuarlo por este lado. Este 7 va a multiplicar al 27. 7 por 27 es igual a 189. 7 por 6 es 42Y. Tenemos 9 más 3Y. Ahora, si tengo menos 42Y, esto que está sumando pasa al otro lado a restar. En el lado derecho tenemos el 9 y el 189 que tiene positivo va a pasar con negativo. Signos iguales se suman con el mismo signo. Signos diferentes se restan y se escribe el signo del mayor. Entonces, como hay negativo en mi variable, multiplico por un menos 1. Ese menos 1 menos por menos, más lo vuelve positivo. Menos por menos, más, igual se vuelve positivo. Entonces, vamos a anotar el 180. El 45 que está multiplicando pasa a dividir. Si dividimos 180 entre 45, obtenemos cabalito de forma exacta el número 4. Entonces, ese es el valor de Y como parte de mi solución ya de mi sistema de ecuaciones. Ahora nos falta obtener el valor de X. Esta Y lo vamos a sustituir en una de estas dos ecuaciones. Puede ser también en la 1, en la 2, en cualquiera de las cuatro ecuaciones que tenemos. Yo lo voy a sustituir en la ecuación número 3, que lo veo que está más sencilla. Anotamos la ecuación número 3, 27 menos 6Y y donde tenemos la letra Y vamos a reemplazar el 4. Entonces, me va a quedar 27 menos 6 por 4, 24, 27 menos 24, 3. Entonces, tenemos como solución 3 para X y 4 para Y. Si ustedes desean, se puede hacer la verificación. La verificación es agarrar los valores de X y de Y y reemplazarlos acá. Y debe darme 27. En la segunda ecuación, debe darme 9. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.